Estimados colegas del Ministerio de Obras Públicas de la región de Aysén, estamos de aniversario celebrando 133 años como institución, más de 80 años en la región de Aysén, pero lo hacemos también hoy día en un contexto especial, inmerso probablemente en una condición que no soñábamos tener en ningún minuto. Así todo nuestro ministerio y cada uno de ustedes ha puesto lo mejor de sí, hemos salido adelante, hemos ido avanzando paso a paso con las cosas que tenemos que hacer. Este día de nuestro aniversario quiero recordar y reconocer en cada uno de ustedes el esfuerzo enorme que hemos hecho al servicio de la región, que seguimos haciendo día a día y que seguiremos haciendo en el futuro. No me cabe duda que a pesar de este contexto actual, del cual vamos a salir adelante, vamos a seguir trabajando, seguimos poniendo nuestro servicio como funcionarios públicos en favor de quienes más lo requieren hoy día en la región de Aysén. Y hoy día efectivamente se nota que hay mucha gente que espera de nosotros, espera que podamos avanzar, que los podamos acompañar y que podamos ser junto con ellos, el camino para salir adelante en la región de Aysén. Quiero saludarlos, colegas, amigos y amigas del Ministerio de la República en este día tan especial, en esta celebración tan especial, recordando que pronto volveremos a estar unidos como siempre y trabajando con la fuerza que nos caracteriza. Muchas felicitaciones.